Danza Kuduro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Bando las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y saque Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saque Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Si alguien va a llegar a perder Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Si alguien va a llegar a perder Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Oye, hoy, hoy, hoy Se han Morena, no lo irás Ven a ir pa' danzar Kuduro Hoy Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro O Claes Sáreo es una locura, morena ven a mi lado, ninguém va a ficar parado Quero ver esteδón Kuduro O Claes Sáreo es una locura, morena ven a mi lado, ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi é pa' quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro Oi, 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 seja moreno o doira vem balançar, Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, esto solo empieza Danza tu duro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta